hola 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 chicas un saludo muy especial desde desde colombia especialmente desde el eje cafetero que es donde me encuentro y vivo en este momento quiero que reciban un cordial abrazo desde acá y pues esperando que todas se encuentren muy bien ya tati nos ha hecho pues una pequeña introducción o una no para mí eso es un resumen perfecto de lo que soy mi nombre es anita usorio realmente es anna maría pero pues anna maría me dice mi mamá cuando me va a regañar entonces yo prefiero que me digan anita soy administradora de empresas me gradué de administración de empresas hace ya bastante en el año 2005 tengo 41 años llegué al mundo de las barras por casualidad y descubrí una pasión por este arte impresionante impresionantes a mi conexión con las barras con la coctelería con la creación de productos es algo que me apasiona me apasiona demasiado como les mencionaba al ser administradora de empresas me ha servido mucho para aplicarlo a esta bella profesión y también siento que es algo que le falta a la mayoría de los bartenders a la hora de perfilarse o pensar en tener su propia marca o ser ellos mismos su marca o crear un sitio con el cual poder digamos evolucionar y crecer dentro del gremio de pronto va a ser un poquito complejo al inicio yo voy a tratar de que sea algo muy digerible que sea algo que ustedes puedan aplicar que ustedes puedan llevar que ustedes puedan seguir entonces voy a hacerlo como muy 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 marcadito voy a tratar de utilizar términos que no sean complejos y cuando tenga un término complejo se los voy a explicar brevemente para porque hay muchos modismos que se utilizan en este tipo de procesos así como cuando ustedes le hablan a un cliente de un julep de un jigger de una oruga entonces esos son términos que nosotros conocemos pero que no todo el mundo conoce y así mismo pasa en el marketing hay muchos términos que necesitan ser explicados para que cuando no estamos familiarizados con ellos nos queden claros bueno lo primero que vamos a tener en cuenta es nuestro perfil que es lo que nosotros queremos queremos prepararnos para tener una marca personal o tenemos o queremos prepararnos para tener una marca comercial entonces hay una gran diferencia entre ambas que si bien van de la mano porque nosotros somos nuestros creadores de nuestros productos de nuestras marcas y la marca va a tener una identidad muy propia que es nuestra característica que es digamos lo que lo que nos define a nosotros no como marca sino como persona entonces hay una diferencia cuando yo me quiero vender como marca personal entonces me tengo que enfocar a mi estilo de vida a lo que quiero mostrar y volverme una aspiración al para los demás llámese en las personas de mí de mi mismo gremio u otras personas que deseen o que les llame la atención lo que yo estoy haciendo lo que yo logro transmitir con lo que estoy proyectando en mis redes sociales en mis comerciales en mis fotografías entonces normalmente cuando hablamos de marca personal siempre siempre va a estar muy ligado a un estilo de vida ese estilo de vida debe ser lo más auténtico posible ahí no nos equivoquemos no tratemos de transmitir un sentimiento de felicidad cuando estamos tristes todo lo contrario si estamos tristes pues si nosotros estamos vendiendo un estilo de vida como bartender y hoy amanecí frustrada o se me quebró algo o algo no me resultó pues cuando tú transmites esas emociones con total sinceridad vas a tener una respuesta mucho más acertada y vas a tener una respuesta mucho más valiosa para la otra persona que se está retroalimentando con lo que le estás transmitiendo entonces la sinceridad es vital cuando estamos hablando de marca personal otra cosa muy importante cuando tenemos este enfoque de crearnos a muchos muchos de nosotros o muchas de nosotros nos inspiramos o seguimos ciertos por ciertas personas o ciertos personajes de nuestro gremio con la intención de ver de vernos reflejados en esas personas en algunos momentos otros los vemos porque sencillamente le criticamos hasta el pelo la estaba como salió las gafas que se yo y sin embargo y seguimos ahí seguimos pendientes es muy importante que cuando empiecen a crear su marca personal entiendan que van a tener personas que los siguen porque ustedes los inspiran y también van a tener personas que los siguen porque no los quieren es muy normal es muy normal y más cuando estamos en un proceso de crecimiento que se generen estos roces que se generen esto que nosotros llamamos mal llamado envidias porque porque no son envidias hace parte de tu rating la verdad cuando tú lo conviertes a la palabra envidia lo estás llevando al ámbito personal y no estamos hablando de tu vida personal estamos hablando de tu marca si entonces al ser una marca no lo lleves al ámbito personal sino que lo llevas al ámbito económico y te vas a dar cuenta que eso te subió el rating finalmente si te si hablan bien o hablan mal finalmente están hablando y estás generando una controversia y eso es finalmente lo que queremos lograr ahora vamos a hablar de marca comercial cuando hablamos de una marca comercial es algo que cuando la vamos a crear no requiere tu presencia o tu imagen para transmitirla pero si tu esencia porque finalmente como creadores de la marca necesitamos que esta marca tenga una identidad entonces cuando hablamos de una marca corporativa empresarial si quieres abrir tu bar si quieres sacar un producto todo esto debe ser algo replicable por un equipo de trabajo o sea ahí ya no estamos hablando de un estilo de vida sino que estamos hablando de un producto que puede ser proyectable a partir de mi equipo de trabajo que nos vamos a enfocar en mejorar estandarizar todo lo que implica tener una marca personal perdonan pero también la marca personal de una marca empresarial no sé si les queda claro cuál es la diferencia entre marca personal y marca empresarial no voy a profundizar más en marca empresarial porque realmente lo que vamos a hacer a continuación nos va a ayudar mucho a entender aún más lo que podemos hacer con una marca empresarial era más interesante y era más importante que ustedes supieran cuál es una marca cuál es la marca personal y para dónde voy con ella y que lo compararan con la marca empresarial porque es tan importante tener esta claridad porque yo no puedo mezclar ambas yo puedo humanizar el producto pero yo no puedo mezclar mi marca personal con mi marca empresarial porque voy a desenfocar porque así ambas tengan la misma identidad pueden tener enfoques totalmente diferentes y lo más importante es nunca confundir a nuestros clientes nunca confundir a nuestro público cuando una persona se confunde al vernos y no sabe como este que está haciendo o esta que está haciendo este un día me presenta esto al otro día me presenta aquello entonces esa confusión genera que no tengamos un hilo conductor y al no tener un hilo conductor pues vamos a romper el vínculo con esa persona y vamos a perder un posible cliente para nuestros productos o marca personal bueno chicas acá vamos a entrar a hablar de un tema no sé si lo conozcan pero se llama el modelo canvas el modelo canvas no se imaginen que es la página en la que hacemos los diseños bonitos y le ponemos el logo la marca esto es un canvas de diseño pero no es un canvas de marketing entonces vamos a hablar del modelo canvas el modelo canvas es un modelo que se inventó muy recientemente más o menos hace unos 10 años es un modelo donde si ustedes lo llenan paso a paso y si ustedes son juiciosas y lo ponen en práctica y lo van alimentando de acuerdo a las indicaciones que yo les voy a dar van a tener un modelo supremamente exitoso para cualquier tipo de marcas llámese personal o llámese empresarial que ustedes quieran lanzar este modelo es súper fácil de llenar es súper dinámico no van a tener ningún problema de todas formas cualquier duda que ustedes tengan con todo el gusto y con todo el amor del mundo yo les ayudo a solucionarlo entonces qué es el modelo canvas el modelo canvas es un modelo de negocio es una herramienta que nos va a servir a nosotros para ser aún más productivos para posicionarnos es un modelo revolucionario porque cambió todo lo que ya teníamos aprendido de marketing chun nos volteó la hoja y nos dijo miren es más práctico es más fácil no hay que hacer tantos estudios de mercado no hay que hacer tantas cosas complicadas y lo puede hacer cualquier persona con conocimiento o sin conocimiento del tema este modelo es como les mencionaba salió en el año 2010 fue escrito por un señor que se llama alex star wilder es una eminencia en marketing él creó un libro que se llama business model generation y ahí salió el modelo camas y de ahí para adelante se ha vuelto y ha evolucionado además ha evolucionado un montón y nos sirve mucho para para tener una guía un paso a paso de cómo vamos creciendo como empresa entonces vamos a empezar como con los beneficios de utilizar el modelo canvas los beneficios que tenemos al utilizar el modelo canvas pues son muchos el método canvas es una herramienta muy práctica como ya les acaba de mencionar que te permite modificar todo lo que quieras sobre la misma a medida que vas avanzando en el análisis y testeando tu empresa entonces no es algo que yo diga me voy a salir del renglón sino que yo lo voy adaptando al crecimiento y a las necesidades de mi marca algo muy importante chicas y es el trabajo en equipo solos somos uno en forma individual y así estemos creando una marca personal vamos a necesitar siempre un equipo de trabajo vamos a necesitar otras personas que nos asesoren que nos guíen que nos lleven que nos ayuden para sacar adelante mi producto mi marca entonces el modelo canvas nos permite trabajar en equipo porque porque la idea es que cuando tú hagas tu modelo canvas cualquier persona que lo vea entienda y tenga la misma visión que tú estás teniendo de tu marca personal o empresarial otra cosa súper buena del modelo es que te permite ver de manera global todos los aspectos importantes que configuran tu modelo de negocios entonces yo te voy a yo les voy a mandar el modelo para que ustedes lo impriman en un tamaño grande y lo dejen expuestos digamos que lo cuelguen en la pared en un sitio visible donde ustedes puedan estarlo alimentando y donde ustedes puedan estar trabajando sobre su modelo diariamente o semanalmente de acuerdo a la evolución que vayan teniendo pues si no hay cambios pues que voy a poner pero cada que tengamos un cambio cada que tengamos retrocesos o evoluciones lo podamos ver y entonces ahí nos va a dar un panorama mucho mucho más claro de nuestra marca empresarial o de nuestra marca personal bueno acá van a ver el lienzo de inocavi pueden entrar a su página web inocavi.com para mí es una de las de una muy buena página donde también nos van a encontrar mucha ayuda para crear su modelo canvas a mí me ha servido muchísimo de todos los modelos canvas que he visto para mí este es uno de los más fáciles y más dinámicos de llevar bueno chicas antes de continuar con el modelo canvas que ya lo tenemos allí listo digamos que para poder llegar al modelo canvas que es algo que tenemos obligadamente cuando vamos a crear una marca que saber que saber diligenciar y ejecutar vamos a hablar de algo muy 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 pero muy importante cuando vamos a crear una marca cierto cuando vamos a emprender nuestro negocio ahora que nos llamamos emprendedores lo más importante y por lo que tenemos que iniciar es por identificar nuestro propósito personal si por eso me salte acá porque antes de empezar con el modelo canvas me salte esta partecita pero me lo salte adrede si porque es importante llegar a esto con una con una visión con un visual lo primero que vamos a hacer es identificar nuestro propósito personal porque necesitamos encontrar nuestro propósito personal porque esa es la base de cualquier cosa que vayamos a construir llámese marca llámese trabajo llámese familia o sea es el camino que nos va a guiar por el mundo por la vida entonces lo primero que vamos a buscar es el propósito personal como encontramos ese propósito personal lo primero que tenemos que mirar es ¿qué te gusta hacer? ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? ¿qué te divierte? ¿qué es lo que disfrutas? ¿para qué eres bueno? ¿por qué? porque cuando tú encuentras eso, cuando tú tienes claro qué te gusta hacer, cuando tú tienes claro cuáles son tus habilidades pues obviamente es mucho más fácil trabajar y empezar a desarrollar un proyecto en lo que nos gusta, en lo que nos nace, en lo que nos apasiona que uno se levante por la mañana y uno diga, uy voy a arrancar con esto porque es que me gusta y no me da pereza y no me envuelvo en la covija y me echo para el otro lado no, de verdad que arranco y empiezo con mi propósito personal de vida y es haciendo lo que me gusta lo segundo que tienes que buscar es en qué aspectos te consideras talentoso claro, si yo puedo decir, uy yo quiero ser una cantante famosa, pues qué dicha, me encantaría, me lo disfrutaría montones, pero canto horrible entonces definitivamente no puedo ser una cantante famosa ¿cierto? mis habilidades, por ejemplo, en mi caso personal son numéricas y cuando encuentro el tema de barras, pues hombre, cambió totalmente mi percepción de vida y mi percepción de empresa y entonces hice un clic con el mundo de las barras y adicional a esto con el mundo de los negocios entonces junté las dos cosas que más me gustaban y por ello todos los días me levanto con una actitud supremamente positiva por más dificultades que tenga a cumplir mi propósito personal listo, entonces ya tenemos qué te gusta hacer y en qué aspectos te consideras talentoso ahora, algo muy importante ¿por qué se te podría pagar? o sea, yo sí, yo puedo ser muy talentosa qué sé yo haciendo cualquier artesanía o preparando cócteles en este caso o haciendo unas garnituras muy lindas ¿cierto? pero entonces, ¿yo cómo voy a transmitirle eso? sea a mi jefe o sea a mis clientes que ellos se sientan conectados y digan oye, sí, lo vale lo voy a pagar me gusta puedo pagar por eso entonces hay que pensar en esa viabilidad de por qué se te podría pagar porque realmente acá lo que estamos buscando es generar negocios generar dinero perdón pues pero esta es la parte materialista de nuestra marca si con nosotros queremos bueno, habrá personas que quieren generar una marca personal porque quieren reconocimiento y finalmente el reconocimiento te va a traer otras cosas que se traducen en dinero y lo último para identificar tu propósito personal y es algo en lo que yo hago mucho énfasis y con mi equipo de trabajo tratamos de de todos los días alimentarlo y es ¿en qué podrías colaborar para construir un mundo mejor? es aún mucho más gratificante cuando nuestro propósito personal está vinculado a construir un mundo mejor porque eso te da un propósito de vida más más acorde con el humanismo con las personas con la gente con una mejor calidad de vida porque normalmente nosotros empezamos con las personas más cercanas a nosotros si yo tengo esta calidad de vida pues qué rico yo transmitírsela a mi familia o a mis hijos o a mi mejor amiga o a las personas que quiero o sea a las personas que conforman mi núcleo mi vida entonces y si además de eso nuestra marca le ayudara no solamente a ese poquito que está alrededor nuestro sino que se fuera expandiendo 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 y fuera llegando a muchas más personas y fuera aportándoles en su calidad de vida wow eso sería maravilloso ahí tendríamos un propósito personal que se vuelve de interés mundial y y es y es fenomenal ahí sí que nos daría más ganas todos los días de levantarnos en la mañana ¿no les parece? entonces les voy a dejar una práctica para que ustedes si tienen tiempo y y si les gusta lo que les estoy contando para identificar tu propósito personal les voy a dejar una pequeña guía número uno ¿qué te gusta? ¿qué amas hacer? número dos ¿en qué aspectos te consideras talentoso? número tres ¿por qué se te podría pagar? y número cuatro ¿qué necesita el mundo? y a vos ¿qué te gustaría hacer para ayudarlo? ¿sí? busca los recursos adicionales que necesites para llegar a esto y además escribe y esto pues no a todo el mundo le gusta escribir pero es necesario vamos a hacer diecisiete diecisiete objetivos de vida ¿por qué diecisiete objetivos? porque en los primeros vamos a profundizar mucho y ya los otros van a ser más enfocados a la humanidad en los primeros casi siempre nos enfocamos a nosotros somos seres humanos perdón pero la mayoría de las veces pensamos primero en nosotros y está bien cuando nosotros pensamos primero en nosotros y después en los demás estamos fortaleciéndonos de adentro hacia afuera para poder brillar y para poder expandir lo que nosotros deseamos transmitirle a la humanidad si tenemos un propósito de vida positivo pues hombre va a tocar muchísimo más corazones y va a llegar a muchas más personas y te vas a volver un modelo a seguir cuando escribas esto cuando hagas tu tarea te la va a poner aún más difícil porque es que si es difícil más aprendemos ok ya la hiciste ya la tienes clara ahora si tienes un hermanito de 10 años o si tienes un amiguito del amiguito que tenga 10 añitos o conoces a alguien de 10 años o piensa en un niño de 10 años ok vas a traducir eso que escribiste para podérselo enseñar a un niño de 10 años si y saben por qué porque si un niño de 10 años lo entiende cualquier persona lo va a entender cualquiera y finalmente vamos a mirar cuál es cuál es ese impacto positivo que te gustaría lograr con tu negocio y cómo lo vas a medir porque todo tiene que ser medible todo tiene que ser cuantificable listo entonces vamos a pensar cómo le vamos a transmitir esto a un niño de 10 años y eso nos va a dar la visual de cómo le vamos a llegar a cualquier persona que nos esté viendo o escuchando bueno entonces ahora vamos a buscar qué es la oportunidad encuentra la oportunidad para tu negocio entonces intenta pensar en lo siguiente intenta pensar en estas preguntas que te vas a hacer a ti mismo y solamente tú con honestidad puedes responder ¿has notado alguna tendencia en particular a nivel global regional o local? es muy importante o sea es muy importante comunicarnos y estar en contacto con todo lo que nos rodea y cuando pensamos en marca personal yo me imagino que ustedes tienen son fans de X o Y Bartender que lo idolatran o que lo les gusta o que es un ejemplo a seguir un modelo a seguir se vuelven como estos ídolos adolescentes cuando éramos fans o me imagino que acá habrán muchas chicas jovencitas pero como cuando nos encanta un cantante o un actor o que se yo así se van volviendo los bartenders para nosotros me disculpan que digan los bartenders porque estoy generalizando entre hombres y mujeres ¿sí? entonces para que lo tengamos presente porque hay tanto como chicas como chicos muy 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 talentosos en nuestro grano entonces se vuelven esos ídolos para nosotros y esos modelos a seguir y los criticamos y nos 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 molesta cuando hacen algo que no está dentro de la línea que queremos y hasta nos queremos nos creemos con el criterio de decir uy este cóctel que hizo eso de saber inmundo y ni siquiera nos damos nos ponemos en la tarea de investigar y de prepararlo nosotros mismos a ver si verdad este inmundo salió delicioso que sabemos pero nos gusta juzgar bueno entonces vamos a mirar las tendencias a nivel global porque primero tenemos que ver el mundo después lo miramos a nivel regional y por último lo miramos a nivel local la siguiente pregunta es ¿es una tendencia actual o ya está establecida? ¿qué quiere decir esto? que es una tendencia que se ha mantenido en el tiempo y que lleva muchos años con nosotros y se mantiene como tendencia o es algo que llegó como hielo seco y se esfumó y pasa de moda es muy importante ¿por qué? porque nosotros nos tenemos que alinear sobre las tendencias y hay tendencias que son pasajeras que duran muy poquito y hay otras tendencias que sí llegan para crearse lo ideal es que tú crees una tendencia que tu producto se vuelva una tendencia o que tú te vuelvas una tendencia ¿sí? eso es lo ideal pero para eso tenemos que hacer todo el caminito ¿vale? la siguiente pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué los consumidores o los usuarios estarían interesados en mi producto? ¿sí? ¿por qué? ¿yo qué estoy ofreciendo diferente? ¿yo qué estoy generando? ¿cómo estoy impactando a mis clientes? ¿cómo estoy impactando a mi comunidad? ¿cómo estoy impactando al mundo con lo que estoy haciendo? esto nos puede parecer chistoso pero cuando tú impactas a una persona se vuelve multiplicadora por dos y cuando tienes esos dos entonces ya tienes tres y cuando impactas esos tres entonces ya tienes seis y cuando impactas esos seis ya tienes doce y sigue multiplicándose entonces miren lo importante de impactar a una sola persona ¿sí? entonces ahí es donde tenemos que mirar y preguntarnos por qué los consumidores o por qué los usuarios estarían interesados en mi producto bueno ahora nos vamos a preguntar en qué se inspira tu marca y por qué crees que podría tener éxito cuando hablamos de inspiración lo dejo muy 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 claro es que no se trata de que nos vayamos a copiar de otra marca que ya exista pero esa otra marca que ya está posicionada que ya es una tendencia en redes que ya es una tendencia en el mercado y que todo el mundo sigue que a todo el mundo le gusta si puede ser tu canal de inspiración si puede ser lo que tú estás buscando para guiarte para poder tener tu propia marca y para poder tú tener tus propios argumentos de marca recuerden que ahorita hablábamos del propósito personal entonces cuando hablamos del propósito personal eso es incambiable eso es el ADN de tu marca eso es el ADN de todo entonces cuando hablamos de eso como eso no se puede cambiar es totalmente digerible entonces tú te puedes inspirar en otras marcas pero nunca 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 copiarlas bueno la siguiente pregunta es ¿cuál crees que es la oportunidad para tu marca? les pongo como ejemplo en este momento la mayoría de las personas del mundo se encuentran en cuarentena o apenas reactivando sus economías entonces ¿cuáles van a ser las mejoras mis propósitos en qué me voy a basar o en qué me voy a inspirar para yo poder crear una marca y aprovechar las oportunidades que me está dando el mercado en este momento entonces ustedes dirán no pero es que en este momento no hay oportunidades no claro que si las hay búscalas búscalas que ahí están es que de las mayores calamidades han salido los mayores éxitos de marca de la historia entonces es analizar muy bien tu mercado es analizar muy bien tu negocio es analizar muy bien tu producto es analizarte tú misma para poder encontrar esa oportunidad que estás necesitando para sacar esa marca ¿sí? nos vamos a algo que se llama el benchmarking el benchmarking es como la inspiración para crear tu modelo de negocio entonces de lo que estábamos hablando lo primero que vamos a hacer es recopilar la información de todo lo que las inspira de todo lo que les ha hecho pensar ay ven es que si usted está vendiendo esto pues yo tengo una idea mejor que esa y puedo hacerlo entonces ahí empieza a investigar y empieza a buscar esas marcas que te inspiran esos personajes que te inspiran para crear tu propia marca y para poder crear tu propia identidad de producto bueno ahora vamos a hacer algo que es supremamente importante y es hablar del propósito de marca cómo vamos a encontrar el propósito de marca pues o sea no digo que sea fácil pero los pasos serían primero vamos a buscar cuáles son las necesidades de nuestros compradores al buscar las necesidades de nuestros compradores nos damos cuenta si somos un producto si somos un producto ay se me fue de primera necesidad si somos un producto de lujo o si somos un producto que sencillamente se genera por un gusto o por una tendencia como lo hablábamos ahorita lo segundo que vamos a mirar es nuestro target a quien va dirigido nuestro producto cuál es nuestro target cuál es nuestro mercado objetivo los valores y creencias chicas nosotros debemos ser muy respetuosos de los valores y de las creencias de las demás personas porque eso ayuda muchísimo a afianzar nuestra marca y a entender a nuestro público puede que nosotros seamos de mucha mente de nuestra mente muy abierta de tener ideologías religiosas de algún tipo de no tenerlas pero el respeto a ellas es lo que también hace que defina el camino que va a recorrer mi marca y a quien le voy a llegar porque yo debo ser neutro cuando digo neutro es que no puedo tomar partido de ningún tipo para que mi marca sea de gran esparcimiento y no se quede en cierto en ciertas en cierto grupo de personas que normalmente son nuestro grupo amigos y familia sino que de verdad sea algo expansible lo otro que tenemos que buscar es la personalidad de nuestra marca no confundir a nuestros clientes hoy mostrándoles una personalidad y mañana otra porque así como cuando una persona es bipolar lo mismo pasa con las marcas las marcas no deben ser bipolares las marcas deben tener una personalidad después vamos a hablar o vamos a buscar cuáles son los beneficios de mi marca cuando yo le estoy entregando este producto a un cliente cuando yo me estoy entregando como producto cuáles son los beneficios que este cliente está recibiendo sí como séptimo vamos a hablar de la ventaja competitiva entonces en este tema de ventajas competitivas yo no quiero digamos profundizar mucho porque tiene mucho 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 material que es un tanto confuso y que finalmente no nos aporta en este comienzo en este comienzo no nos aporta mucho ya cuando vayamos más adelante y si a alguien le interesa yo con mucho gusto le puedo colaborar y profundizarle acerca del tema entonces chicas vamos a detectar la necesidad y vamos a satisfacer a nuestros clientes eso es algo súper importante si hay una necesidad y hay un producto el resultado es una venta entonces si yo estoy satisfaciendo la necesidad de un cliente definitivamente estoy vendiendo entonces ese propósito de marca esa necesidad esa necesidad de satisfacer a nuestros clientes eso nos va a llegar a el posicionamiento de nuestra marca cuando hablamos nuevamente del target por favor definanlo muy bien por favor no digan no es que mi target es para el que quiera no 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 mi target no es para el que quiera yo lo tengo que tener claro quiénes son mis compradores cómo lo usan si lo usan si son compradores de una sola vez o si son compradores frecuentes la edad el género la ocupación cómo es la composición del hogar cuáles son los ingresos del comprador si dónde viven el perfil psicográfico cuáles son sus preferencias de estilos de vida esto especialmente cuando hablamos de marca personal cuáles son sus actitudes sus valores sus creencias sus opiniones rasgos de la personalidad necesidades intereses motivaciones hobbies deseos todas esas cosas las debemos tener en cuenta para poder definir nuestro target si para qué compra para qué lo está comprando lo necesita o no lo necesita cuál es el momento de la compra por qué lo compró si sensibilidad a precios si le pareció caro le pareció barato le pareció justo lealtad a la marca nos compró hoy pero mañana uy no sale y dice ay muchas gracias está divino me encantó qué rico este coctel y sale a la calle y dice horrible aterrador por allá no vuelvo entonces todas esas cosas las tenemos que analizar muy bien para que nuestro target sea muy muy claro y sea muy asertivo cuando hablamos de determinar cuáles son las creencias y valores de tu marca de tu marca no de tu cliente entonces identifica cuáles son las creencias y valores tuyos cuando tú tienes cuando tú tienes claro eso pues es más fácil transmitirlo a tu marca entonces asegúrate de que tu marca pueda probar y sentirse identificada con esos valores inspírate googlea en listas completas de valores humanos para mí para que tú mires cuáles son esos valores a veces uno dice ay si no yo soy muy amable no busca los valores humanos busquen en google empiecen a buscar cuáles son los valores y entonces eso le va a dar un sentido a la marca entonces ahí estamos creando todo ese ADN toda esa estructura en sí ahí ya le estamos poniendo el nombre y le estamos poniendo el apellido entonces le vamos a poner el apellido de la mamá y le vamos a poner el apellido del papá y luego le vamos a poner toda la parte familiar la estructura familiar de cómo se compone esa marca así nacen las marcas establece la personalidad de tu marca cuando hablamos de establecer la personalidad de tu marca aquí piensa qué conjunto de características humanas te gustaría darle sí o sea que las marcas hay que humanizarlas una marca así sea un vaso tú tienes que humanizarlo porque pues hay alguien que está tomando el vaso está sirviendo un coctel y está ofreciéndote un producto y finalmente hay un consumidor cierto o así sea un jugo cómo será tu marca ante los ojos del consumidor qué es lo que quieres proyectar cómo la quieres cómo quieres que la reciban quieres que la reciban como una marca de lujo quieres que sea una marca andrógena quieres que sea una marca con una personalidad rockstar quieres que sea una marca con una personalidad clásica identifícala cómo va a actuar y cuál será el tono de voz a usar ay cuando hablamos del tono de voz es como yo estoy a ver hagan un ejercicio rápido que creo que ya no me queda mucho tiempo hagan un ejercicio rápido y imagínense a ver pienso absolute imagínense que absolute es una persona absolute normal ni de ningún sabor absolute el vodka ya toca la puerta absoluta a su casa que se imagina se imaginan un hombre o se imaginan una mujer se la imaginan morena blanca rubia de pelo rojo o se lo imaginan moreno acuerpado o flaco o gordito o sea imagínense en eso con su marca y ahí ustedes se van a dar cuenta cuál es el tono de voz y cuál es la personalidad de su marca coger una marca que ya existe es impresionante las cosas que salen cuando le ponemos cuando humanizamos un producto cuando nosotros humanizamos un producto nos vamos vamos a descubrir lo que ustedes nunca nunca habían notado que todo el tiempo les están vendiendo las marcas una excelente idea es buscar en google un listado completo de diferentes personalidades humanas eso les va a ayudar muchísimo para encontrarlo crea los beneficios que ofrecerá la marca esto es muy fácil es una tareita muy fácil deberás pensar cuáles son los beneficios que ofrece tu marca entonces el siguiente desglose hay beneficios funcionales hay beneficios emocionales y hay beneficios sociales identifica esos beneficios y eso te ayudará a darle una de las estructuras finales eso ya es para terminar cómo va a ser nuestra marca y para finalizar identifica tu ventaja competitiva es algo que obligatoriamente tenemos que hacer tenemos que identificar cuál será la ventaja competitiva de mi marca con respecto a las otras marcas que pueden estar ofreciendo un producto similar o diferente pero con un mismo fin entonces qué es lo que hace que tu marca sea diferente del resto esto parece un cliché pero es necesario es muy necesario identificarlo cuál es tu impronta qué quiere decir cuál es tu sello cuando un artista cuando un pintor firma un cuadro pues le da su sello único entonces cuál es cuál es tu impronta cuál es tu firma ahí después cuál es la razón más convincente por la que el target elige tu marca entre otra cuando tú encuentras cuál es la razón que está convenciendo más a tus a las personas que te siguen que siguen tu marca personal o tu marca empresarial cuando tú encuentras ese argumento ya la ganaste ya ahí ya estás mejor dicho porque ese va a ser el enganche que vas a seguir utilizando de ahora en adelante así suene repetitivo así lo digas diez mil veces a diez mil personas ese es tu enganche nunca pierdas el engagement nunca entonces con todas estas respuestas ya podrás escribir en un párrafo cuál es la ventaja competitiva que ofrece tu marca y al encontrarla ya tienes tu marca ahí ya puedes coger el formato canvas que es básicamente todo lo que te acabo de resumir y podrás llenar todo esto para finalizar hablamos de un plan de marketing cuando hablamos de un plan de marketing la marca tiene que ser atractiva y tiene que ser una marca responsable entonces hay algo que se llama SMART S-M-A-R-T que es específic se los voy a decir en español específico medible alcanzable realista o relevante y acortado en el tiempo entonces el SMART es algo que tú debes tener en cuenta para poder hacer tu plan de marketing hay unos pilares estratégicos de crecimiento en donde tú vas a poder medir esto y lo vas a poder llevar a cabo entonces ahí es donde tú dices mi precio es alto mi precio es medio mi precio es bajo me mantengo con estos precios o mi estrategia de mercado es entrar con un precio medio y después subirlo o mi estrategia de mercado es entrar de una con un precio alto porque mi producto es de un target alto entonces todo esto lo tienen que analizar cuando hagan un plan de marketing no vamos a profundizar mucho en plan de marketing porque esto sí que tiene tela para cortar básicamente les dejo algo muy muy somero que es objetivo para tu negocio pilares estratégicos de crecimiento de la marca cómo organizar tu portafolio de productos cómo gestionar las dinámicas comerciales y cómo organizar los canales de venta entonces esto ya te va a llegar a una estrategia de comunicación entonces nos vamos a saltar ahí a la estrategia de comunicación en la estrategia de comunicación hay algo que nos encanta a todos y son las redes sociales en este momento pues todos sabemos que las redes sociales son nuestro mayor pilar para socializar marcas productos sentimientos emociones lo que comimos lo que no comimos a dónde fuimos a dónde no fuimos o sea esto es como el reality show de tu vida entonces acá hay una estrategia muy interesante y es que convierte tu vida no tu vida personal sino tu marca si acuérdese que hablábamos de propósito entonces convierte esa marca en un reality show si pero con una identidad con un hilo conductor que se vea seria que se vea responsable que impacta al mundo que impacta a los que tenemos alrededor que tenga un precio justo que tenga un producto súper súper lindo súper novedoso nunca nunca publiquen en su red social ninguna foto que no llene las expectativas de ustedes mismas a qué me refiero cuando ustedes miran llámese marca personal o llámese marca empresarial podemos ver el instagram de un bartender muy famoso o podemos ver el instagram de una marca muy famosa es como si tuviéramos un catálogo si cuando ustedes abren esa revista de catálogo y ven las fotografías las fotos que más les impactan y lo que más les llama la atención es la foto mejor lograda y la foto que traduce el producto que ustedes están ofreciendo y que sea digerible entonces cuando hablamos de redes sociales es muy importante que todo 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 perdón niñas pero es que básicamente de esto depende instagram es una red visual si en algún momento tengo la oportunidad y me lo permiten con mucho gusto ampliamos yo tengo varias especializaciones en manejo de redes sociales en boots en una cantidad de cosas súper chéveres que les servirían inmensamente a ustedes para para el posicionamiento de sus marcas en redes que es vital es vital en estos instantes y más que ahora pues ya si antes teníamos una tendencia digital y estábamos más o menos en un 50 50 60 40 ahora estamos casi en un 100% de digitalización si hasta las tiendas más pequeñitas ya se están digitalizando y ya nos están vendiendo por internet entonces chicas esto esto es algo que yo las invito a que hay muchos cursos gratis en internet sobre el manejo de redes hay mucha información pero para empezar armonía de color si hilo conductor que esta foto tenga que ver con la que está al lado y con la otra que cuando yo vea yo encuentre algo armonioso que me inspire a bajar el feed y a ver que hay más para abajo y que yo no vea una cantidad de cosas como decimos en Colombia un sancocho yo no sé si ustedes conocen la palabra sancocho es una sopa llena de todas las cosas del mundo o una pecera en coctelería entonces que tú ves eso que ves tantas cosas que no ves nada entonces lo primero que les pido es que limpien su instagram y que cuando lo limpien dejen solamente no hay es que este recuerdo es muy lindo ay no es que este fue mi primer no 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 olvídese de eso estamos vendiendo estamos vendiéndonos como 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 personas y estamos vendiendo una marca entonces acá no vamos a vincular lo emocional y y y lo personal con lo que realmente nuestra marca requiere y necesita si entonces siempre vamos a cuidar nuestra imagen desde todos los puntos de vista ok recuerden ustedes son la imagen de su marca ustedes son su marca así que a cuidar la imagen a cuidar el instagram a cuidar sus redes sociales quieran hacer videos por tiktok hagan videos por tiktok pero tengan un hilo conductor con lo que están haciendo o si no publiquenselo y compártanlo con sus amigos pero no lo vayan a compartir con su marca personal ustedes diciendo 50 mil groserías o vulgaridades y ustedes tratando de venderse como un bartender clásico pues no tiene sentido cierto entonces cuiden mucho su imagen cuiden mucho su presentación personal y cuiden todo lo que suben a redes sociales acuérdense que todo lo que uno suba y se queda y todo eso es multiplicable entonces cuiden mucho esos aspectos yo espero haber sido muy clara espero haberles ayudado mucho yo espero que si tienen alguna duda si quieren que profundice un poquito más de algún tema pues con todo cariño yo les ayudo lo más importante para mí es compartir un poquito de mi conocimiento de lo que les pueda ayudar desde lo que he aprendido de forma profesional hasta lo que he aplicado en mis errores y seguramente seguiré cometiendo muchos más pero pues si uno los puede compartir pues entonces menos personas los van a cometer yo les mando un abrazo sincero desde Colombia a ustedes mis colegas y espero que haber generado un poquito de dudas en esos corazoncitos y que puedan crecer como marca personal o como marca empresarial e inicien sus proyectos un beso y un abrazo para todas quedo muy pendiente de cualquier duda muah 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 un abrazo